Tengan todos muy buenos días. En este sábado 23 de enero vamos a agradecerle al Señor esa bondad, ese regalo tan maravilloso de la vida. Seguimos colocando en sus manos a nuestros seres queridos y pedimos por todos los enfermos que nada ni nadie nos robe la alegría de confiar en el amor de Dios. Vamos a reflexionar en esta mañana en el Evangelio de San Marcos capítulo 3 versículo 20 y siguientes. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse de su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muchos quieren acercarse a Dios para sanar sus dolencias, para tener una esperanza, para depositar todo en el que lo puede todo. Por eso nunca nos desanimemos de saber que podemos confiar en la bondad maravillosa del Señor. El todo nos lo da para nosotros. Recuerda que siempre lo que pide el Señor es tener fe y abrir nuestro corazón para Él. Tal vez muchos duden, muchos no crean, pero nosotros que sabemos que Él está siempre con nosotros, permanezcamos firmes. Recuerda las palabras del Evangelio, el que persevera hasta el final será un verdadero discípulo de Él. Perseveremos en ese camino grande y maravilloso y dígamosle que nos ayude, que nos ilumine, que no nos suelte de su mano, que lo necesitamos para que Él siga mostrando en esperanza lo que Él tiene para todos nosotros. Dios, que Dios nos ilumine en esta mañana y nos dé su gracia, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no nos desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos, Dios los bendiga y los acompaña.